Bienvenidos a mi canal Vamos a hacer un un truco que me acaban de decir pues no se mucho, vamos a ver como pueden mirar aqui si ahi tiene la luz de check engine ya le cambie los sensores ya le cambie todo y pues no se que mas cosas si quiero limpiar el catalizador entonces vale pues fui a la tienda y pues a mi me recomendaron este mugrero se llama cataclin ahi dice que tiene que unta asi que tiene que tener un cuarto de tanque de gasolina o cuatro galones algo asi o cuatro galones se lo vamos a agitar bonito a ver si es cierto que en el capulino me espanta se lo vamos aqui a poner aqui en el tanque de gasolina vamos a ver despacito no pues saludo a todos los suscriptores ya saben seguimos dando lata y aqui andamos solo vamos a poner toda la botellita esta esta poquito caro casi como 30 dolares y pues si esta caro pues sabe ser bueno ahorita vamos a ir a la tienda ahorita vamos a ir a la tienda a darle una una correteadita pues ahi esta ahorita vamos a treparlos dejen dejen alzo este mugrero que tengo aqui este es mi taller taller de casa no pues vamos a ver vamos a taparle aqui el de la gasolina de la gasolina no pero ya trono ok so vamonos guys a ver si es cierto que ay que se le quita esta lucecita ay ahi vengo dejen acomodo el asiento que esta muy chiquillo ok guys so vamos a vamos a a manejar este yunquecito adios se parquean muy cerquita aqui han de tener buena seguranza adios ok vamonos 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 aqui a darle una una correteada no hay gente no hay nada vamos a pisarle poquito adios adios como que si corrio mas fuerte pero la luz no adios si corrio mucho valis adios pero la lucecita todavia no no se quita aun esta aun esta que no la miro por ahi esta pues ahorita vamos a ver si es cierto que en el capulean la espanta pues tiembla mucho el carrito pero vamonos vamonos agarrense adios osea vamos dándole una correteadita pero si asi si si se escucha que 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 desenfoca que corre asi como que lo traen asustado pues pues le echamos eso a ver si es cierto que en el capulean la espantan y ahorita vamos a llegar aqui a la tienda asi ahi esta la necesitan dicen que se la quita solita a ver a ver si es cierto no pues aqui ya llegamos aqui en una tiendita a ver a ver si me espera un poquito ahi esta mi amigo un amigo que esta pobrecito hijo de vida soy vengo guys que guys ya le dimos una correteadita pero no dicen que como 15 millas nomas viene como una milla aqui ya pero se llama cataclin a ver si es cierto que en el capulín me espantan pues de aqui andamos de aqui en mi rancho que es o rancho vales ah dios si vales vamos a ver aguas con este carro aguas despacito leo no si si miren como levantan no si pero aguas calientes leo te quieres si si no pues ahi estamos guys este es un liquido se llama cataclin a ver si le sirven ya le cambie todos los sensores y pues no pues si se siente que le ronca la garganta pero pero pues vamonos a ver si se siente no pues saludos a todos los suscriptores aqui no puedo correr muy recio porque es una zona privada pero si venimos a 40 y aqui es como a 20 25 pues ya me conocen los neighbors pero de todos modos pues vamos a dejar que corre un poquito mas el carro y a ver si es cierto que cataclin es bueno aqui estamos ya guys ya saben saludos a todos y vamonos por el otro thank you very much adios bye bye y no pues me arrepenti que vamos a chequear aqui como como sale aire de aqui del mofle si lo escuchan ay esta calientito voy a agarrar un trapo y se lo voy a tapar ahi para que para que se regrese mejor para atras el aire a ver si podemos mirar si hay hay fugas o algo pero ahi vengo ya pues vamos a ver vamos a taparle voy a usar un trapo asi maybe quizas podemos escuchar si hay fugas o algo abajo se escucharon como se escucho la diferencia vamos otra vez una vez que se va a tronar o no 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 quiere pero si no sale nada nada muy grosso pues se pueden mirar que se esta corriendo bien que se esta corriendo bien vamos no hay manchas no rastro de agua no humo no hay mancha no hay mancha no hay mancha si pueden mirar como si pueden mirar como si tiene Fuerza, contas que no temero, si, esta haciendo mucho, mucha salida, llegues, ahi estamos, a ver si, nos ayuda en algo, si no vamos a hacer otra cosa para, a ver que otra solución tenemos, pues lo vamos a correr mas tiempo, tratamos gasto, muchas gracias, adios, bye bye.